Continuamos con más, aquí me encuentro con la congresista Úrsula Letona, vocera actual de Fuerza Popular. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Hay muchos puntos por discutir esta mañana, pero le propongo empezar por lo último. Y lo último son estas declaraciones que el fiscal de la Nación, Chavarri, le ha hecho a una periodista del comercio, en donde finalmente admite que sí, que asistió a una reunión en Casa de Camayo, una reunión que había coordinado con César Inostrosa, y que sí, pues efectivamente era una reunión para estar con periodistas y poder explicarles un poco de su proyección ya como fiscal de la Nación electo. A ver, en honor a la verdad, en la reunión y en la conversación no hay nada ilegal, ¿verdad? Pero sí demuestra que, número uno, había un grado de cercanía, muy mucha cercanía, entre el fiscal de la Nación y el juez supremo suspendido, César Inostrosa. Pero además, esto demuestra que finalmente el fiscal de la Nación nos ha mentido, porque en un inicio él dijo que no lo conocía. Él mismo acá dice, bueno, sí, deslindé, porque pensé que era lo mejor en ese momento, pero mi afán no era mentir. Y esto, lamentablemente, le da más argumentos, no solamente a un sector de la población, sino al ministro de Justicia y al mismo presidente del Poder Judicial, quienes están pidiendo que el fiscal de la Nación dé un paso al costado. ¿Cuál es su opinión? Mire, nosotros hemos manifestado en forma reiterada que en estas crisis es donde tenemos que ponderar la institucionalidad. Y tal como sucedió en el caso del señor Duberlí Rodríguez, donde nosotros nos abstuvimos de recomendar o solicitar una renuncia, creo que este acto le corresponde evaluar al señor Chávarri. Él tiene la potestad de renunciar o no. Nosotros, como Fuerza Popular, somos respetuosos de la independencia de poderes y conocíamos también por medio de la prensa la relación que había entre el señor Inostroza y el señor Chávarri, que para nosotros no ha sido ajena, porque han trabajado juntos en la Academia Nacional de la Magistratura. Y también nos lleva a una reflexión más de fondo. Cuando, usted recordará cuando salieron los Panama Papers, hubo un link a través del cual se colgaron todos los documentos, todas las investigaciones que tuvieron que ver con el tema. Yo solicito que de una vez el Ministerio Público de este paso, porque lo que estamos viendo es que todos los días tenemos esta... Información, ¿no? Esta información de audios. Esta información de audios, que pueden tener, como en el caso del fiscal de la Nación, no tienen connotación penal, pero revelan una relación amical, y en otros casos podrían tener una connotación penal que podrían afectar las investigaciones actuales. Pero el punto de mi pregunta es, ¿usted considera que el fiscal de la Nación, alguien que le ha mentido a la población, debe mantenerse en su cargo? Yo lo que creo es que él debe evaluar si renuncio o no. Es una decisión absolutamente personal, y en alas de la independencia de poderes, como lo hicimos en el caso del doctor Duberlí Rodríguez, lo invocamos a hacer esa reflexión. Nosotros no vamos en la crisis en la que nos encontramos a afectar la institucionalidad del Ministerio Público, del Poder Judicial. Creemos que esas decisiones pasan por cada persona, y es el doctor Chávarri el que tiene que tomar la decisión. Ahora, en aras de esa institucionalidad, ustedes también están tomando el tiempo correspondiente para de una vez poner ante la justicia al juez César Inostrosa. Esto tiene que pasar por manos del Congreso, y hoy precisamente se va a votar en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Se va a admitir, si es que es el caso, que suponemos que así será, se va a admitir esta demanda, pero inicia un largo proceso. Hace un mes ya hemos escuchado los audios. ¿Por qué es tan lento todo en el Congreso de la República? Bueno, los procedimientos de acusación constitucional tienen plazos que estamos tratando de acordar. El día de ayer hemos tenido un pleno de emergencia, un pleno muy corto, para ratificar la conformación de comisiones, y con ello darle continuidad a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que pueda admitir la nueva denuncia formulada por el Fiscal de la Nación. En el Congreso estamos tratando de acortar esos plazos, y la verdad es que siempre lo hemos dicho, y puede sonar incluso contradictorio, o puede sonar poco popular, pero en estos casos donde hay evidentes indicios de actos de corrupción, es imprescindible el respeto, no solo al debido proceso dentro de la investigación, sino también el ejercicio del derecho de defensa. ¿Por qué, Mabel? Porque ya ha habido ocasiones en las cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha ordenado reponer a jueces corruptos y a fiscales corruptos que habiendo la justicia acreditado a la Comisión de Ilícitos Penales, no se observó el debido proceso o no se les permitió el ejercicio del derecho de defensa. Y es en ese sentido que estamos siendo sumamente cautelosos de que estos dos principios se respeten. De acuerdo, pero ha pasado un mes desde que estos audios fueron publicados, un mes, y recién hoy se admite, le faltaron reflejos al Congreso, quizá debió hacerse inmediatamente, digamos, un mes, son cuatro semanas, cuatro domingos, escuchando más audios y más audios, y viéndole la cara de sinvergüenza a este juez supremo. Yo lo que creo es que estamos nuevamente cuidando el tema de la institucionalidad, el debido proceso, la investigación tiene que tener matices constitucionales, es verdad que hemos corrido con los plazos y hemos logrado suspender también en un plazo bastante corto a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, incluso hemos intervenido en el Consejo Nacional de la Magistratura con una ley que logramos aprobar en forma multipartidaria. El Congreso está respondiendo, de repente los tiempos no pueden ser los óptimos a criterio del escrutinio ciudadano, pero nos toca como congresistas respetar lo que dice la Constitución y la ley, incluso las personas que pueden haber cometido los delitos más execrables tienen estos derechos y a nosotros nos toca garantizarlos, primero en aras de respetar la Constitución, y segundo, para garantizar que luego estas personas presuntamente corruptas no regresen con fallos que lo único que han hecho a la historia de nuestro país es afectar justamente esa institucionalidad que hoy defendemos. Pero entonces ya se lo pregunto ya como ciudadana, porque usted también es ciudadana, ¿verdad? Cuando escucha a una persona como el juez Inostrosa decir, bueno, son faltas éticas pues, pero no son delitos, ¿no le causa indignación ver lo caradura que puede ser delante de toda la población? Nosotros lo hemos manifestado, y no solamente yo, lo hemos manifestado varios congresistas, que toda esta red de corrupción que se evidencia en los audios demuestra una crisis de valores, y personalmente creo que estos casos tienen que tener sanciones ejemplares. No puedo adelantar opinión porque quizás me toque votar, pero creo que es la oportunidad que tenemos de reconectar, reconectar con esa indignación ciudadana y darle solución y sanción a hechos tan graves. ¿Y por qué esperar a que el presidente Vizcarra en un mensaje a la nación conmine prácticamente al Congreso a que ponga manos a la obra en esta reforma de justicia? Porque este llamado al referéndum, de alguna manera, un acto totalmente político, pone en jaque al Congreso, ¿no? ¿Por qué no la primera fuerza de la oposición, que es fuerza popular, no puso manos a la obra antes? ¿Por qué no acelerar ese proceso? Creo que el discurso del presidente Vizcarra tiene propuestas interesantes, como llevar a consulta ciudadana el tema del sistema de administración de justicia, pero creo que hay un punto que quizás a nosotros nos ha faltado comunicar, no solamente como fuerza popular, sino como Congreso. La reforma del CNM, y yo he presidido este año la Comisión de Constitución, está súper avanzada. No solamente es una reforma constitucional que merece doble legislatura, sino que es un tema sumamente técnico. En el tema del financiamiento ilegal de partidos políticos sucede lo mismo. España, que es un país que tiene una institucionalidad mucho mayor que la nuestra, se demoró tres años sin tipificar el delito de financiamiento ilegal. Nosotros en la Comisión de Constitución lo hemos hecho en tres meses. Hemos invitado expertos, hemos participado todas las fuerzas políticas y los proyectos de ley que se han visto en esta discusión no han sido de fuerza popular, pese a que lideramos la comisión. Además, es que cuando hay voluntad política, entonces las cosas sí se avanzan. Nuevamente, lo que nos ha faltado quizás comunicar, pero ambos temas están listos en el Congreso, merecen lamentablemente, y es lo que señala la Constitución, una doble legislatura. No digo que esté mal, pero esto implica tiempo. Y las reformas constitucionales creo que merecen esa reflexión de doble legislatura porque aseguran que podamos corregir. En ambos casos, tanto el CNM como el financiamiento legal, que son temas que ha anunciado el Presidente, el Congreso ha respondido, hemos abierto la discusión a la academia. ¿Están ustedes de acuerdo y van a apoyar al referente? ¿Va a presentar el proyecto de ley, supongo, en una o dos semanas? Como vocera de fuerza popular, he manifestado, en primer lugar, nuestra disposición de llevar a consulta las políticas públicas que el Presidente priorice, sin cuestionamiento y sin condicionamiento alguno, como erróneamente se ha señalado. Nosotros no le estamos poniendo condiciones al Presidente que engree un tema tal, que evalúe el tema tal. Lo que hemos dicho es que nosotros, como bancada, evaluaremos. Y si hay un tema que consideramos importante, podemos proponerlo dentro de nuestra función como congresistas. Pero sí que la ciudadanía tenga en claro que en la consulta ciudadana le toca al Presidente decidir qué temas lleva al referéndum. Nosotros no podemos hacerlo. A nosotros nos toca ir por la doble legislatura, ir por una reforma constitucional ordinaria, pero no ponerle la agenda al Presidente. Y creo que en este caso hay una concordancia, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, de emprender la reforma del sistema de justicia. Pero sí hay un enfrentamiento en cuanto a la no reelección de congresistas. Personalmente, creo que no hay un enfrentamiento. Creo que es importante ver la propuesta del Presidente. Y como bancada también. Nosotros no hemos tomado una decisión porque no conocemos el contenido de la propuesta del Presidente. Por ejemplo, el congresista Violeta planteó en un momento la no reelección hasta por dos periodos. O sea, planteó una sola reelección o una reelección alternada. Yo no conozco el contenido de la propuesta del señor Presidente, pero estoy segura que de ser el caso nosotros vamos a evaluar, a debatir. Y sí creo que es importante que temas como este se lleven a la ciudadanía para poder mejorar no solamente la relación Congreso-Ciudadano, sino también el Congreso. Si el Presidente considera que la no reelección es la salida a la crisis institucional que atravesamos, no solamente en el Parlamento, sino en general, creo que es bien importante evaluar. Ahora, le soy honesta, congresista. La verdad es que es sorprendente porque el tono del fujimorismo, el tono de Fuerza Popular, ha cambiado. Parece un tono más conciliador. Y lo mismo se ve en las acciones que ha tomado el nuevo presidente del Congreso, el señor Daniel Salaverri, porque, claro, además de bajar el tono, ha tenido ciertos gestos importantes, como, por ejemplo, separar a este señor Jibaja, que era jefe de seguridad y que tenía enfrentamientos abiertos y desmesurados con periodistas. Además, también ha llamado a un control externo, ¿no?, para que pueda auditar al Congreso de la República. Esto es parte, y déjenme que represente a esa parte escéptica de electores. ¿Esto es parte de una estrategia? ¿O es un nuevo norte que ha marcado el fujimorismo? Porque está convencido de que conciliando y bajando el tono se pueden lograr más cosas. Mire, yo lo he sostenido ya en forma personal y varios de los voceros lo anunciaron en ocasiones anteriores. Estos dos primeros años de gestión del Congreso han sido muy duros, han sido años de crisis, donde el procedimiento de vacancia del ex presidente Kuczynski por hechos de corrupción, sin duda han merecido un costo político. ¿Que nosotros estábamos dispuestos a asumir? Sí. ¿Es decir que le ha afectado a la misma Fuerza Popular? Por supuesto, porque ha habido un enfrentamiento constante y el tono de este enfrentamiento, de la confrontación, ha sido un tono muy duro. Nosotros hemos hecho un mea culpa respecto a ese tono, a que en realidad los agravios que han habido durante este proceso donde logramos que el presidente Kuczynski renuncie por temas de corrupción, sin duda tienen una afectación a la imagen del Congreso y a nosotros como partido político. Pero nuevamente era un costo que estábamos dispuestos a asumir en la lucha contra la corrupción. Nosotros no estábamos dispuestos a ponernos de costado y a dejar que el señor Kuczynski prosiga. Sabíamos que había que emprender la segunda vacancia, sabíamos a qué nos enfrentábamos, sabíamos que el señor Kuczynski quería partir nuestra bancada, ya lo había anunciado, y sin embargo proseguimos. Pero también admite que hubo ciertos gestos que los alejaron de la población. No, definitivamente la confrontación nos aleja. Y nosotros hoy, con un gobierno distinto, con el señor Martín Vizcarra, con sus hierros y virtudes, que tiene un norte en el cual hay amplias coincidencias con nosotros, creemos importante apoyar al gobierno en lo que sea mejor para el Perú. Hemos dado facultades delegadas, lo volveríamos a hacer en caso lo considere el presidente luego de la evaluación, y vamos a trabajar en ese norte, no solamente con un objetivo que puede terminar siendo subalterno, que es mejorar los ratios de aceptación, sino sobre todo en las políticas públicas que colaboren a que nuestro país desarrolle. Ese es nuestro norte. ¿Usted confía entonces plenamente en Daniel Salaverri como presidente del Congreso? Yo confío en la gestión de la mesa directiva, creo que es importante no personalizar, nosotros vamos a actuar como partido político, si bien el señor Salaverri va a ser el presidente del Congreso, creo que estos gestos, como usted lo ha señalado, de solicitar, pese a que la ley establece la autonomía del Congreso en este tema, que la Contraloría intervenga, había que cambiar la ley, ¿no? Bueno, yo creo que más allá de cambiar la ley, que sí afectaría la autonomía constitucional, porque esta es una norma muy antigua que garantiza autonomía de los poderes, creo que el simple hecho de pedirle al Contralor que él sea la persona que asigne un jefe del órgano de control interno, es un gesto más que político, un gesto institucional, porque es un acuerdo de la mesa. Y en segundo término, creo que estamos listos, o sea, no solamente tenemos la capacidad política de emprender una reforma y generar consensos, sino además Fuerza Popular tiene la capacidad técnica de dar la talla al debate nacional que nuestro país requiere en un tema de suma trascendencia como es la reforma del sistema de administración de justicia. Congresista, y una curiosidad, ¿no le da temor que mañana más tarde la congresista Jenny Vilcatoma patee el tablero? ¿Por cómo se fue? Lo digo, ¿no? Yo creo que en el caso de la congresista Vilcatoma, en ese norte de poder sacar adelante la reforma del sistema nacional de justicia, es una pieza fundamental. Y lo que nosotros hemos hecho es ponderar no solamente su capacidad técnica, sino también el compromiso que ella ha demostrado en la lucha contra la corrupción, más allá de las desavenencias, incluso personales, que hemos tenido en el pasado. Nosotros estamos en un norte que supera las relaciones personales y pondera la necesidad de que nuestro país vaya finalmente a aprobar esta reforma que ha sido postergada durante casi 90 años en nuestro país y que creo que es el momento donde se han unido estos soles para poder aplicar ahora sí una reforma trascendental. En este giro que está tomando entonces Fuerza Popular, ¿vamos a ver más a Keiko Fujimori en medios de comunicación o va a continuar tuiteando? El desempeño de la lideresa del partido es ajeno al tema institucional que nosotros estamos... Pero ella marca, pues, es presidenta de la bancada, ella marca un poco el norte. Ella es presidenta del partido, ejerce un liderazgo sobre la bancada sin duda, pero las decisiones las tomamos colegiadamente. Y en cuanto a su participación, es una decisión que le compete a ella exclusivamente. Nosotros hemos preferido también que ella tenga este rol no protagónico por la crisis en la que hemos estado. Yo creo que sumar protagonismos, por ejemplo, como los que hemos visto en la denominada marcha contra la corrupción, donde algunos líderes políticos pensaron sacar réditos y fueron expulsados de la marcha, demuestra que en estos casos de crisis la discreción y la ponderación son virtudes de pocos. Y ya la última, los amiguismos e intrigas que acusa la congresista Paloma Noceda que acaba de renunciar a la bancada de Fuerza Popular. A mí, la verdad, personalmente me ha sorprendido la carta de Paloma y he conversado con ella muy breve. Pero es fuerte lo que dice, ¿no? Claro, a mí me sorprende porque ella ha sido presidenta, acaba de ser presidenta de una comisión muy importante como es la Comisión de Educación. Pero es que ese es un rumor que se repite, ¿no? Que hay como un cogollo ahí de Fuerza Popular, algunos congresistas que son los únicos que pueden tener acceso a Keiko Fujimori. ¿Eso es cierto? Yo creo que no. Personalmente, yo soy casi nueve en el partido, yo vine en el 2015 y he podido relacionarme con Keiko Fujimori como cualquier congresista, ella constantemente participa en las reuniones de bancada y habla con todos. Claro, pero usted es vocera y sería parte, pues, de ese círculo cercano, ¿no? Hoy soy vocera porque mis compañeros así lo han elegido. ¿Todos los congresistas, entonces, tienen acceso a conversar? Todos los congresistas pueden acceder no solamente a la lideresa, sino al Comité Ejecutivo Nacional del partido, donde no todos son congresistas. Por ejemplo, yo no soy miembro ya del Comité Ejecutivo Nacional y, sin embargo, puedo conversar con los miembros. Yo creo que hay que ponerle paños fríos al tema de la congresista Noceda. La he invitado a reflexionar. Ella acaba de ser presidenta de una comisión importante y creo que es obvio que es contradictorio decir que ha sido víctima de un sectarismo cuando ella ha sido por elección de los congresistas o, en ese caso, por elección, justamente delegada a la presidenta del partido, elegida presidenta de la comisión. O de repente se va con Cambio 21, que hasta ahora no le admiten a trámite la conformación de bancada. Bueno, yo sí quería aprovechar... Para terminar ya. No es exacto. No es que no hayamos admitido a trámite su solicitud. Su solicitud aún no ha sido resuelta. Nosotros tenemos una sentencia que declara infundada la demanda de inconstitucionalidad y, vía exhortación, le pide al Congreso que tenga en cuenta el criterio de conciencia. Y ese criterio no está establecido. Ese criterio no está establecido y lo que se acordó ayer en el comité directivo es que le pidamos a la Comisión de Constitución, a solicitud del congresista Mulder y la congresista Aramayo, una opinión. Está en esta maíz. Luego de recibida la solicitud, vamos a pronunciarlos. Y, finalmente, esta no es una decisión de fuerza popular. Cinco de las siete bancadas que hay en el Congreso, APRA, APP, Acción Popular, el Nuevo Perú y nosotros, votamos a favor. Fueron dos bancadas las que apoyaron que se resuelve en ese momento la solicitud. Entonces, yo sí quisiera llamar a los congresistas de esta pretendida bancada, Nuevo Cambio 21, que seamos sinceros, que no confundamos a la población y que tratemos de darle información. Como dice, estoy segura que recibida... Sí, porque ha salido la congresista Marisa García, perdón, ha salido con palabras bastante altisonantes. No le hacen bien a ella, no nos hacen bien a nosotros y, en general, no le hace bien al Congreso. Muy bien, congresista, muchísimas gracias por estar esta mañana.